El dato que me dieron, ¿dejaste de ser el técnico de Nelson? Sí, sí, sí. Hoy o el mañana tomé la decisión de dar un paso costado y dejar trabajar a la gente nueva, ¿no? Pato, corregime si me equivoco en algo, ¿ustedes habían llegado a un arreglo o estaba conformado hasta un plan de trabajo, tengo entendido, para comenzar el 2 de febrero? Sí, sí, sí. La idea mía fue también sumar a mi hermano al cuerpo técnico, pero yo por ahí, yo ya estuve dos años defendiendo una postura y no puedo cambiar de idea ahora. Entonces, viendo que ellos, o sea, estando mi hermano ahí, que tiene la posibilidad de tener un técnico ganador también, digo, bueno, que esta renovación que quieren ellos, la haga otra persona. Por lo que vos me estás diciendo, Claudio quedaría como técnico de Nelson. Exacto. Ah, bueno, para Claudio es una muy buena noticia, más allá que ya estaba confirmado que iba a estar con vos, pero lo llamativo, sí, es lo tuyo después de haber dado el sí, ¿no? De haber, no hay alguna otra cosa rara, ¿no? No, 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 yo, 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 no, o sea, como le dije a ellos, yo muy contento, feliz de que me hayan dado la posibilidad y, y bueno, y disfrutar, de haber disfrutado en estos dos años, dos campeonatos, dos años pasados. Y, y bueno, yo entiendo que por ahí los clubes tienen que, que hacer una transformación o, o, o tomar decisiones y, bueno, este, pero yo tengo que defender la, eh, la parte mía también. Seguramente que sí. Eh, bueno, la verdad me, me, me sorprende porque te había visto entusiasmado, habíamos charlado, va, todas las mañanas, casi siempre tenemos, hablamos de fútbol y hablamos de, del fútbol de la Liga Roca y en el cual te veía muy entusiasmado para, para, para continuar. Y, y bueno, me sorprende, pero seguramente Claudio va, va a tomar el timón, eh, lo bueno que queda un rubiolo, eh, siempre sentado en el banco de suplentes, me, de tu parte el apoyo para Claudio Incondicional, eh, vas a dejar de ser, eh, el técnico de Nelson, pero no alejarte de Nelson. No, seguro, seguro, es como yo le dije a ellos, yo, no, esto yo no me voy enojado con nadie, al contrario, agradecido, y, y no quiere decir que yo, este, me borre o desaparezca, no, yo sé que colaboro, eh, colaboro, eh, así como ahora digo, me tomo un descanso, que era una decisión que inmediatamente ya era de nieve. Barajando al final de dos mil trece. Sí, por ahí faltaba una vueltita de algo que no, no consiguiéramos para decir que no, eh, este, voy de acá veinte días, treinta días, por ahí empieza el campeonato, a tercer fecha, decir, el domingo me falta algo y estoy sentado con mi hermano en el banco, ¿no? Bueno, eso, no, no, no me estoy dejando de lado, pero, pero por ahora, eh, descansar, estar tranquilo, y, bueno, y sabiendo que, que, o sea, que lo que yo defiendo dio resultado en estos dos años atrás. ¡Gracias!